Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Corzano26, vamos a ver, los amigos del Club Cuarentones de Torremolino me hacen llegar unas imágenes impactantes, se han puesto en contacto conmigo a través de redes sociales, me han mandado las fotos que a la continuación os voy a poner, me parece lamentable. Bien, os pongo en situación, la Cañada del Lobo, zona espectacular en los montes de Málaga, concretamente en el término municipal de Veran Madera, un sitio brutal, ahora os pongo las imágenes, aquí concretamente, aquí tiene la estatua del lobo, ahí lo podéis ver, esa ruta que es brutal. Pues resulta de que estos amigos del Club Casi Cuarentonas o Cuarentones, me mandan estas fotos para que les dé visibilidad porque me parece lamentable, una vez más, el ser humano, fabuloso. Un sitio espectacular como es esta zona en la que yo he tenido el privilegio de estar y mirar como tienen la zona del miradón donde está situado el lobo, la parte de atrás donde está situado el lobo. Mirar, os pongo en situación, os pongo estas fotos aquí, aquí podéis observarla, mirad la foto esta, mirad esta, o sea, completamente lleno de mierda, Red Bull, bolsas de patata, por favor. Por favor, por favor. Vamos a ver, no sé si serán senderistas, porque hay bolsa de patata, de Red Bull, eso normalmente la gente que corremos no hacemos eso, no llevamos ese tipo de alimentos. Entonces, una de dos, o es niñaterío, o no sé si son senderismo o familias enteras, y se pagan allí en el mirador, hacerse sus fotitos, empiezan a comer, y en vez de coger las cosas y meterlas en su bolsa y llevarse la mierda a su casa, pues no. No, la coge y la tiran por el mirador por atrás, que habéis visto las imágenes que os he puesto, ¿no? Desde aquí hago un llamamiento, sobre todo para la gente de los montes de Málaga, ya, de los términos municipales de Benalmá, de Torremolino, que si vais a ese enclave brutal, coger vuestras mierdas, las metéis en la bolsa y las lleváis para vuestra casa. Que lo hemos dicho ya 200.000 veces en cualquier lugar de España, del mundo, ¿por qué tenemos que llevar las mierdas y lanzarlas a ese entorno natural? ¿Por qué? Tanto os cuesta, o la misma mochilita que lleváis, o la misma bolsa donde traéis las cosas esas, no podéis meterla y otra vez de vuelta, por favor. Bueno, hago este vídeo, ya os digo que me lo han pedido estos amigos, que me lo han hecho llegar, que estoy encantado, encantado con ese club, de que se hayan puesto en contacto conmigo, porque me han dicho que yo les dirá visibilidad, ¿eh? Tampoco tengo muchos seguidores, pero espero que compartáis este vídeo, por favor, sobre todo la gente de Andalucía y de la zona de Málaga, y gente que incluso en Sevilla, de Granada, que hayan podido ir a esa zona, a la Cañada del Lobo, en el término municipal de Benalmadera, y por favor, por favor, lo pedimos, no tiréis la mierda a los montes. De verdad, hay que saber cuidar el entorno natural, porque al final los políticos harán leyes y nos prohibirán ir a ese sendero, por ejemplo, por estar todo lleno de mierda. Entonces, por favor, lo voy a repetir, de verdad, y lo diré millones de veces, no tirar las porquerías al campo. Las metéis en una bolsa y volvéis a llevarlas a vuestra casa o en un contenedor, que seguramente por aquella zona habrá un contenedor. Un saludo al Club Casi Cuarentones, de Torremolinos, por haberos puesto contacto conmigo. Ya sabéis, cualquiera que queráis denunciar algo, tema de campo y tal, podéis poner un contacto conmigo, que yo lanzaré un vídeo y contra más gente llegue a ver esto, y ojalá llegue a sitios de senderismo, como tal, grupo de senderistas y tal, y ojalá esas personas, si han sido senderistas, lo vean. De verdad, ya está bien, por favor, ya está bien. Bastante ya tenemos con la pandemia, con todo lo que está sucediendo en este país, para que encima lo poco que tenemos para respirar, para disfrutar, no cojáis y lo manchéis y no llenéis de mierda. O sea que, por favor, os lo pido, no hagáis eso. Las porquerías las cogéis y las lleváis a vuestra casa, al contenedor de basura, de vuelta, por favor. Bueno amigos, gracias por todo, ya sabéis, me podéis seguir en mi canal, Corzano26. Y nada, este es el vídeo de hoy, un vídeo de denuncia, la verdad que estamos ya muy cansados y el entorno hay que cuidarlo. O sea que gracias por todo y a cuidarse. ¡Chao! Gracias por ver el vídeo.